Respecto a Antonio Laje, el riñón me dijo que su franja en la Nación Más La franja de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana por la Nación Más Pero usted no está con plazas de 8 a 10 Sí, bueno, qué quiere que le diga Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado Nunca montar un camarín en un canal de televisión Y el día que te tenés que ir, no tenés que desarmar nada Ni un portal retratos y te vas con lo puesto Yo soy discípula de Santiago del Moro No tengo ni un portal retratos en la Nación Más Tengo mi mochila, que ustedes la ven, es la misma que traigo acá La llevo conmigo, voy a lo de Guido, voy acá, vengo acá a la radio Voy con la misma mochila, no tengo ni un alfiler en la Nación Más Con lo cual, si me tengo que ir mañana Las cuentas están saldadas, mi querida José Pero vos seguís Qué silencio ¿Quién se va a radio? Pero a la noche, o sea, tenía Lo que vos habían dicho no fue Y algún día nos dirán si hay alguna propuesta Hablo en plural, tal vez no debería serlo Estoy incluyendo a mi adorada compañera Dora Plágen Y si no, hay ofertas de otros canales De aire, de cable y productoras independientes Gracias a Dios y a la Virgen Bueno, si no me llaman, yo trabajo en otro lado, tengo Que es lo más importante Pero che, un poco desprolijo Si terminan a fin de año, avísenle, chicos Aparte vos te enterás por otro lado Que en tu horario... La televisión va a otra gente Otra gente faltando 15 días Sobre todo cuando se quedaron a tener un horario Que el conductor se fue, que era Majul Claro, y ya lo sostuvieron Lo sostuvieron con buen rating Entonces, no les olvides Es raro Igual mañana nos vamos a meter